Hola, Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sena TV, el programa con las historias que tú haces posible. Mi mayor motivación para ingresar a Sena fue las ganas de salir adelante, las ganas de superarme como persona. En Sena me ha dado muy buenas bases para empezar a definirme como profesional y también como ser humano. Lo que más me motivó por estudiar diseño gráfico, la verdad, fue que desde muy pequeña sentí cierta fascinación por el arte, por dibujar. Pues yo me siento muy orgullosa de mi hija. Ha sido una niña muy excelente. Allá se ha propuesto, a ella le gusta mucho lo que hace, su diseño gráfico. En WorldSkills entré porque estábamos en una reunión de semillero. Nuestro profesor nos comentó que estaban abiertas las inscripciones para participar. Entonces, pues nosotros dijimos, bueno, pues participar, ¿quién quita una experiencia más? Mis expectativas para casar son muchas. Quiero representar muy bien mi país. Quiero seguir aprendiendo, seguir avanzando mis conocimientos. Quiero poder llegar a ser medalla de oro. Siento que estoy haciendo lo que amo y puedo dedicarle muchísimo más. Quiero esforzarme más, dar más de mí misma y pues siento que sí puedo lograrlo. Hola, soy Manuela Rodríguez, soy WorldSkills Colombia y representaría al país en la habilidad, tecnologías, del diseño gráfico y WorldSkills Casal 2019. Al suroccidente de Barranquilla, el director general del SENA, Carlos Mario Estrada, en compañía del alcalde de la ciudad, Alejandro Char, inauguraron la nueva sede de la entidad de logística y transporte. Esta beneficiará a más de 10.000 aprendices al año. Más de 20.500 millones de pesos fueron invertidos en la nueva infraestructura que cuenta con 21 ambientes de formación de cara a las necesidades de talento humano calificado en materia de logística y transporte. Esta obra fue hecha con total rigor, con total legalidad. Miren los pisos, miren los cierros rasos, miren las luces. Ahora se van a dar cuenta en los ambientes. Aquí ustedes, jóvenes aprendices, tienen lo mejor de la tecnología a nivel mundial en materia de logística y transporte. Eso significa que aquí este es un sitio de inclusión social, de equidad, de legalidad, de emprendimiento. Aquí ustedes van a tener todas las oportunidades para que se formen con los mejores instructores, con los mejores equipos y con los mejores sistemas pedagógicos de formación en materia logística y transporte. En esta sede, el Senan Atlántico formará gratuitamente en distribución física internacional, gestión logística, gestión portuaria, almacenamiento, empaque y embalaje de objetos, comercio internacional, operaciones portuarias, entre otros programas. El Senan se queda operando estos espacios, formando lo que es el nuevo desarrollo de Barranquilla. Las 12 sedes que estamos construyendo estarán listas en los próximos 180 días. Ya tenemos tres y vienen nueve en camino para los próximos días. A mí se me paran los pelos de punta porque siento que esta es la verdadera gasolina que necesitaban nuestros jóvenes para salir adelante. 10.690 jóvenes anualmente se beneficiarán de esta obra ubicada al sur occidente de Barranquilla. Más Capacidad es una empresa de colombianos que desarrollan prótesis externas para personas que han perdido alguna parte de su cuerpo. El Sena asesora este tipo de iniciativas poniendo a su disposición las máquinas de impresión 3D y todo el personal profesional del Tecnoparque Medellín. Mi nombre es David Correa y soy el gerente de Más Capacidad. Más Capacidad ayuda a las personas con algún tipo de amputación en su cuerpo y los acompaña en sus procesos de duelo a través de un acompañamiento emocional y de unos tipos de prótesis que les ayuden a aliviar un poco ese peso. Tenemos la línea de los productos hechos a la medida, que son los dedos, las manos, las prótesis faciales y la línea de las prótesis de senos. Para nosotros el reto siempre ha sido tener un producto que compita a nivel mundial, que en cualquier feria internacional donde nosotros podamos estar, esos productos cumplen con los estándares que se encuentren. Cuando apareció esa primera persona para hacerle una prótesis no tenía ni idea de qué era una prótesis o cómo se hacía. Pero al momento en que apareció esa primera persona me tocó empezar a averiguar sobre materiales, sobre procesos, apareció otra segunda, otra tercera y cada vez digamos que el reto se fue creciendo. Y técnicamente exigía cada vez más. Entonces ha sido para mí un proceso de investigación constante, más que cualquier otra cosa. Entonces el SENA empezamos a buscarlos el año pasado, en el 2017, los empezamos a buscar, nos pareció muy interesante. Logré contactarlos, nos contactaron con Tecnoparque y me di cuenta que tenían a disposición una cantidad de herramientas, tanto técnicas como humanas, que nos podían enriquecer mucho el trabajo de nosotros. Y las cosas empezaron a fluir, empezaron a fluir y empezaron a cubrir las necesidades que teníamos de desarrollo en ese momento. Nos sentimos muy orgullosos de saber que exista una institución que a nivel nacional apoye empresas y proyectos y desarrollos e investigaciones con un alto impacto. Y además con el nivel tan alto que ellos tienen tanto, en las personas que trabajan y que en este caso nos han apoyado, como en el nivel tecnológico. Porque sabemos que estamos compitiendo en este momento en un sistema tan global, necesitamos tecnología que igualmente esté al nivel de la tecnología que existe en el mundo. Y con ellos hemos sentido eso, que la tecnología que tiene el SENA nos ha permitido desarrollar el producto como si se estuviera desarrollando en cualquier otra parte del mundo con los mejores estándares. En Nariño, el arte, la tecnología y el aporte al medio ambiente se combinan en Ecovacs Factory, una empresa gestada por el Centro de Desarrollo Empresarial, SBDC del SENA en Nariño, que recientemente ganó el premio Atures, otorgado por la Alcaldía de Pasto a la categoría de residuos sólidos, donde compitió frente a 77 empresas de Colombia. Esta es la historia. El ingenio artístico de Júber López se funde con llantas, neumáticos y la asesoría de gestores del Centro de Desarrollo Empresarial del SENA en Nariño, que crearon Ecovacs Factory, una empresa dedicada al diseño y creación de bolsos con contenido ambiental, que utiliza llantas como materia prima. El proceso con neumático reciclado surge a través de un viaje que hice al exterior y me di cuenta o aprendí de otras culturas acerca del reciclaje. Entonces me pareció muy chévere aplicar estas nuevas tendencias a mi proyecto de grado. Luego de graduarse como diseñador gráfico de la Universidad de Nariño, en la mente de este emprendedor quedó sembrada la idea de tener su tienda de bolsos de contenido ambiental. Y luego de un viaje al exterior, en donde conoció culturas que protegen el medio ambiente, tomó la decisión de acercarse al SENA para experimentar con materias primas y hacer su emprendimiento una realidad. El aporte de Fondo Emprender fue de 99 millones, nosotros invertimos todo eso en lo que es capital del trabajo, maquinaria, para poder hacer un aporte tecnológico y mejorar la calidad de los productos. Gracias a esto ya tenemos un producto certificado y tenemos un producto aceptado en otros países. Desde el 2015 que llegó Lluver a la unidad de emprendimiento, tuve el acompañamiento para la asesoría en el plan de negocios para ayudarle a formular el plan de negocios. Lo acompañamos en todo el proceso de puesta en marcha y en este momento se encuentra en el programa de fortalecimiento empresarial. Durante los dos últimos años, estadísticas de impacto económico del Fondo Emprender indican que se han asignado más de 5 mil millones de pesos a 57 planes de negocios, formulados por emprendedores en el departamento de Nariño. El SENA para mí es un mundo de oportunidades. Soy Jennifer Cardona Guevara y soy de la habilidad Ingeniería Mecánica, CAT. Vivo con mi madre, mi hermano, mellizo, mi hermanita pequeña, mi perrita, mi tío, mi prima y mi abuela. Y llegada a WorldSkill empezó cuando entré a mi programa de formación. Mi profesor, que ahora es mi experto regional, me daba clases con el programa que utilizo para competir, Autodesk Inventor. Entonces me empezó a gustar el cuento de diseñar, de modelar, de hacer videos, imágenes renderizadas. Y fue, el profesor me dio mucho apoyo y ahí empecé pues a competir en WorldSkills. Cuando gané en Bogotá, las nacionales, lo primero que hice fue de hecho abrazar y compartir esa alegría con mis profesores. Y llamé a mi madre, pues le desescribí, a mi hermano también, que es un gran apoyo y ellos muy contentos. Ya que voy a la internacional, ya que era una de mis metas, ahora me estoy proyectando es ganar el oro y ser la mejor allá. Pero también conocer a los mejores del mundo, aprender de ellos. Desde las competencias regionales hasta ahora he visto una gran evolución en mí. Me he logrado demostrar cosas que no creía capaz y ahora sé que puedo lograr grandes sueños, grandes metas. Y ese es mi objetivo ahora en casa. Yo al SENA les doy las gracias porque desde que entré aquí es un mundo nuevo. O sea, he visto las cosas desde muchas formas distintas, muchas perspectivas. Ahora veo el mundo de otra manera como entré y estoy muy, muy feliz. Estas artesanas y tejedoras de cuero del municipio de Sotatausa lograron que sus productos hechos a mano se comercialicen en Estados Unidos y Europa. Conozcamos más de esta historia que deja huella en el mundo entero. Tejidos Luz María es un caso bien especial, ya que en este caso se demuestra cómo el SENA, a través de unos conocimientos previos que tiene ya la persona que entra al proceso de formación, entra como un aliado estratégico en cuanto a fortalece los conocimientos previos de la persona y adicionalmente le abre caminos en temas administrativos, comerciales, financieros y adicionalmente le permite madurar también su concepto como idea de negocio. Gracias al SENA he fortalecido todos estos temas a través del programa SENA Emprende Rural, que ha sido algo importante para nosotros, que aquí en el municipio somos de origen campesino, así vivamos en la parte urbana, tenemos nuestras raíces campesinas y esto nos ha ayudado, nos ha beneficiado en diferentes temas. Este amor y esa pasión por el tejido y la artesanía nace de mis abuelos, de mis ancestros y luego a la edad de siete años, enseñado por mi madre, inicié la labor de tejedora. Luego a los 17 años más o menos, seguí todo este tema a través de un proyecto donde vieron en mí el liderazgo de aprender y enseñar. Y así fue como fue naciendo en mí ese amor por aprender y enseñarle a la comunidad de la provincia del Valle de Udate todo este arte tan maravilloso que hay del tejido artesanal. Posteriormente al técnico, seguí acompañada de toda la formación del SENA. Solicité aquí en el municipio la formación en elaboración de productos de marroquinería. Yo retomé tejidos hace cuatro años con la profe Luis María y con el SENA pues he hecho varios cursos y el más reciente el de marroquinería, que ese curso pues nos ha beneficiado también a muchos. De esta forma el SENA ha sido súper importante en mi vida, en mi formación, en mi trabajo, porque yo digo que como que me cogió como el barro que moldean y me formó la parte no solo como artesana, sino como persona, como líder de la comunidad de Zutatausa y de la región. Muchos hogares se adornan con la presencia de peces ornamentales, los cuales llevan una dieta especial. Pensando en esto, en el SENA de Buenaventura han desarrollado un completo alimento para estos animalitos basado en productos típicos de la región. En el Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, una instructora y los aprendices de la tecnología en acuicultura desarrollaron un alimento para peces con amplias ventajas frente a los productos tradicionales. Ese producto frente al producto comercial tendría la ventaja de ser un producto, digamos, lo que limpio, porque no trae productos químicos, es un producto netamente natural y aparte de eso disminuye los costos de inversión a la hora de producir peces en cautiverio. Además de los beneficios económicos, este alimento desarrollado en el SENA tiene la ventaja de ser amigable con el medio ambiente. Anteriormente no sabía que se podía hacer un alimento para peces con productos que, digamos, le estamos dando una mala utilidad, como son la cáscara de papachina, la hoja de la pringamosa, la concha del chontaduro, perdón, etc. Este producto es innovador, ya que es elaborado con productos autóctonos de la zona, no contiene elementos químicos como los contienen los productos que se comercializan en la actualidad. Con este proyecto también se busca motivar entre los aprendices la creación de nuevas empresas. La idea es que una vez el aprendiz termine el proyecto, pueda quedar con una unidad productiva. En el futuro yo me visualizo como una gran empresaria, la cual a base de este producto pueda crear su propia empresa, pueda crear su propia unidad y que podamos aportar mucho a la economía del sector, a la economía de nuestro puerto. Una vez terminen las pruebas de este producto, se buscará su comercialización y de paso la potencialización del mercado de la acuicultura en el bello puerto del mar. El SENA, a través de Fondo Emprender, se ha convertido en una oportunidad para que cientos de colombianos logren materializar sus ideas de negocio. José Edmanizales es un ejemplo de ello. Él, literalmente, viene tejiendo su proyecto de vida con el SENA. José Dubier es un manizaleño que, con su espíritu emprendedor, hoy le da la oportunidad de trabajar a 70 personas en Lili Insas, su empresa de confección ubicada en la capital de Caldas. Una empresa que nació en Manizales con cuatro empleados y con mi familia hemos ido creciendo y formando una empresa de confección y maquila para empresas en Bogotá y Medellín. Hemos crecido bastante con recursos de Fondo Emprender y con la ayuda que nos dio el SENA y en este momento tenemos ya 70 personas trabajando. Lo que hoy es esta empresa en crecimiento es el resultado de cuatro años de imparable trabajo y el reflejo de la asesoría y el capital semilla que Fondo Emprender del SENA le proporcionó al creador de la idea cuando apenas iniciaba. Iniciamos con unas maquinitas y pues ya de ahí me fui para el SENA y me dijeron que tenía que ponerme a estudiar, hacer una formación en el SENA, la hice para poder acceder a los recursos. Nos aportó máquinas, nos aportó algo de nómina e insumos, ¿no? Nosotros estuvimos con eso, con ese fue el inicio de la plata y eso, los recursos se utilizaron fue para eso. El buen desempeño de la empresa de confección y el cumplimiento de metas llevó a que Fondo Emprender condonara los más de 100 millones de pesos que le había proporcionado a José Dubier. Hice la gestión y mire que sí nos dieron los recursos, desde que la idea sea buena, una idea viable, allá le ayudan a uno de cómo la puede pulir y le dicen a uno también cómo tiene que ser empresario, cómo es y es difícil. Y allá lo aterrizan a uno y le dicen, esto es difícil, es que hay que hacerlo, pero si usted se pone juicioso y si usted acata las ideas que le dan ahí y se deja asesorar, la verdad que sí salga adelante. Al igual que José Manizales, en el mes de julio del presente año, el Consejo Directivo Nacional del SENA aprobó la condonación de 927 ideas de negocio creadas a través del Fondo Emprender, cuyo monto supera los 75.500 millones de pesos, con los cuales se han generado 5.420 empleos. Si entablaro una conversación con una persona en un cementerio, pero con el tiempo se entera que con quien hablaba ya está muerta, ¿qué pensaría usted? Esa es la base del cortometraje que produjeron aprendices del tecnólogo en producción multimedia de la regional Cesar, con la cual demuestran que están preparados para el mercado laboral y además generar emprendimiento a través de la economía naranja. Amelia es un cortometraje que nació de las ideas de un grupo de aprendices del Centro de Operación y Mantenimiento Minero de la regional Cesar, que además estuvo encargado de todo el proceso de producción. El objetivo con el que se ha traído este cortometraje es potencializar las habilidades, competencias de los aprendices en los contenidos audiovisuales. Ellos hacen parte del tecnólogo en producción de multimedia. Ya están finalizando la etapa lectiva, están en el cuarto trimestre y pues esperamos que esto a ellos les sirva para potencializar sus habilidades en su etapa productiva. El cortometraje es sobre un joven llamado Pablo, quien al visitar la tumba de un familiar se conoce con Amelia, con quien entabla una amistad y alcanza a enamorarse. Una amiga de él observa que éste se comportaba raro cuando estaba en el cementerio y hablaba sobre una joven, por lo que ella decide averiguar quién era la sospechosa mujer. La investigación le permite saber que Amelia estaba muerta. Fue una idea que se realizó en conjunto con la ficha, entonces decidimos presentar otro tipo de proyectos más audiovisuales que se salieran ya de la parte gráfica. El SENA Regional Cesar los prepara para que puedan desenvolverse en la economía naranja. En la parte ya personal, pues me encanta lo audiovisual y ya había trabajado ya antes en eso, entonces seguir y aportar eso también a mis compañeros y también igual también acá los profesores, su compañía y el SENA tratando de seguir explorando otros campos, pues súper genial. Esta propuesta audiovisual tuvo el apoyo de Tecnoparque y de Zenova durante la etapa de producción. Sanar heridas a partir de la cáscara de naranja es posible, esto gracias a un proyecto innovador creado por investigadores Zenova del Centro de Talento Humano en Salud de la Regional Distrito Capital. Se trata de un apósito para el manejo de heridas a partir de la cáscara de naranja, permitiendo que la herida cicatrice mucho más rápido y el cual se caracteriza por ser biodegradable, eficaz y económico. El proyecto se denomina extracción de pectina a partir de la cáscara de naranja para la elaboración de un apósito hidrocoloide. Estos apósitos son los que permiten el cubrimiento y la cicatrización de las heridas y generalmente son apósitos que son importados y obviamente eso eleva los costos a nivel del sistema. La idea del proyecto como tal entonces es, a partir de una revisión que hicimos, de acuerdo a una metodología científica, poder en primera instancia ver la posibilidad de poder extraer la pectina, en este caso de la cáscara de naranja, para utilizarla en la elaboración de la posita. El proyecto forma parte de las líneas de investigación de Zenova y como estrategia que se implementó en el centro, estamos vinculando aprendices a los procesos de investigación. Como aprendiz de regencia en farmacia, este proyecto de investigación me permitió visualizar y ver el mundo real, la cultura de la investigación, me permitió ver que todos esos residuos que no utilizamos, que se pueden utilizar para la humanidad excelente, trabajar con profesionales, asesorarnos, trabajar con todo este tipo de herramientas que no teníamos conocimiento. Este proyecto de investigación quedó dentro de los cinco finalistas en el concurso nacional de innovación en dispositivos médicos promovido por la ANDI, que fue resaltado en el pasado Foro Internacional de Innovación en Dispositivos Médicos en la ciudad de Bogotá. Encontrar a este grupo de investigadores del SENA para mí fue verdaderamente emocionante, porque es ahí donde están los semilleros para los futuros procesos de investigación. Esto lo que nos demuestra es que la capacidad de asombro no está relacionada con nada de instinto, sino a la calidad de las personas. En la región al Putumayo se desarrolló el primer encuentro de investigadores, un espacio de divulgación científica que reúne a académicos e investigadores en líneas tecnológicas, ambientales, agropecuarias, energías renovables, entre otras. La idea de este encuentro de investigadores en desarrollo sostenible es que el centro muestre todos y cada uno de los proyectos que ha ejecutado a nivel investigativo, a nivel de innovación y a nivel de desarrollo tecnológico. Se traen experiencias externas. En este caso lo que hemos tratado de realizar es que en ese compartir vengan de Cuba a contarnos sobre sus experiencias en la parte pecuaria, que vengan del valle, a contarnos los instructores cómo ellos están haciendo investigaciones en sus centros, cuáles son las experiencias investigativas. Bueno, nosotros realmente las experiencias que traemos acá, las tres charlas que tenemos, son productos de varios años de investigación en diferentes centros del país, donde el Instituto de Ciencia Animal, como se conoce ICA en Cuba, ha sido el centro rector, que han posibilitado la utilización de diferentes alternativas de alimentación de la ganadería bajo las condiciones y poder obtener una producción ganadera más sustentable en el tiempo, o sea, tener una sostenibilidad en el tiempo. Putumayo tiene mucho que mostrar. En Putumayo se vienen desarrollando diferentes investigaciones en la parte ambiental y en la parte agropecuaria. Lo que se busca y se pretende es que estos encuentros se sigan realizando para permitir la divulgación científica y que los aprendices se vean motivados a continuar desarrollando ese tipo de competencias investigativas, no solo para el centro, sino en el mercado laboral. Gracias a la alianza entre el SENA y la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía del Distrito, servidores públicos de Bogotá certificaron sus competencias laborales en atención al cliente. Bueno, en conjunto con la Alcaldía Mayor de Bogotá, específicamente con la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, adelantamos una alianza con el objetivo de que diferentes instituciones, organizaciones del Distrito Capital logren que muchos de sus colaboradores, que diariamente atienden a muchos de los usuarios, a mucha de la ciudadanía bogotana, certifiquen sus competencias laborales. La norma que nos convoca hoy es la de servicio al cliente, una norma importante para que todas las personas que demandan de los servicios de una institución tan grande como es la Alcaldía Mayor de Bogotá, reciban un tratamiento adecuado, un tratamiento ágil, un tratamiento oportuno, con todo el conocimiento y la experticia de quienes atienden público en general. Tenemos unas mejores cualificaciones para atender a los ciudadanos, con seguridad vamos a generar una experiencia positiva en los momentos en los cuales estamos de frente a nuestros ciudadanos y vamos a tener una mejor forma de resolver las inquietudes de los ciudadanos, pero sobre todo de orientarlos en su relación con el Distrito Capital. Es notorio, es algo que tanto al funcionario como a la entidad beneficia en la medida en que a su hoja de vida es de vital importancia el hecho de que estén cualificados, el hecho de que exista una certificación de una entidad como el SENA, que además acredita que son personas capacitadas en el servicio y en la atención al ciudadano. El proceso de certificación del SENA me parece muy bueno, ya que logramos profundizar nuestros conocimientos, nuestras habilidades para brindar un buen servicio al ciudadano como lo es este caso. Recuerden que nos pueden seguir a través de la página web de la entidad como www.sena.edu.co o a través de nuestras redes sociales. En Instagram, Twitter y Flickr nos pueden encontrar como arroba Sena Comunica. En Facebook como SENA Colombia Oficial. No olviden que los servicios que presta el SENA son totalmente gratuitos, transparentes y no necesitan de intermediarios. Hasta aquí otro capítulo de SENA TV. Que tengan feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!